Una utopía. Una utopía. Una utopía. Una utopía. Que yo deseo o que haya tenido. Es más a término, ¿no? Es más a término, ¿no? No, no tengo ni idea de lo que dice. ¿Me lo puede explicar? Es una pregunta difícil. Una utopía la podría definir como una incomodidad permanente con el orden de las cosas. Y algo a lo que no se puede llegar. Es algo que muchas veces me gustaría que pase y no sucede, como dice Mafalda, ¿no? Estamos en un mundo de utopía. Es lo que te mantiene, creo que, despierto y haciendo. Por cierto. Es la única manera. Comunicación. La comunicación... Y para mí es una forma de expresarse, de entender al otro. Un lenguaje, un entendimiento de las personas. Hablar. La comunicación yo creo que es maravilloso para nuestro mundo. Hablar, hablar. Porque el mundo se ha vuelto así de chiquitito. Hablar a mis hijos, hacerles saber mi pensamiento, a mi compañero de laburo, hablarlo, hablarlo. Algo que no necesite palabras necesariamente. Puede comunicar de todas las formas. La forma de interactuar entre las personas. Empieza por saber escuchar al otro. Estamos hablando de comunicación, ¿no? Me dijiste comunicación, ¿no? Mira, yo soy muy antigua en eso. La comunicación es... Si tienes un amigo y tienes que comunicarle algo que sea cara a cara, en un café, si es posible, tomando un rico café. No. 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 No podría quejar, a mí me pasa eso. Soy una vieja quejosa. Yo puteo contra la iglesia, pero de alguna manera ahí me dan letra, ¿me entendés? Por ahí eso también está bueno relacionarlo con la utopía, el hecho de que hay gente que sale a expresarse porque sí, sin necesidad de que alguien te esté pagando. Y eso a la gente no le cierra, ¿viste? Vivimos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a pagar y a cobrar por absolutamente todo. Desde donde hace 11 meses Andalgala resiste la instalación del Miragua Rica, allí se desarrolló el plenario de inicio para dar la bienvenida y para plantear los ejes de trabajo de la siguiente jornada. Muy bien, el sábado 19, el sábado a las 9 horas, comenzó el trabajo de comisiones que se organizaron estratégicamente mezclando las más diversas problemáticas, como las que representan la megaminería, la sojización, lo monocultivo, el uso de agrotóxicos, los desalojos, la usurpación, los desmontes, las papeleras, la soberanía alimentaria, la contaminación urbana. Allí comenzó el largo e intenso trabajo de detectar las raíces comunes que tienen las diferentes comunidades. Una asamblea es un lugar donde nos da la posibilidad que todos podamos expresar lo que hemos trabajado durante mucho tiempo y la libertad de poder discutir con altura el lugar donde uno pueda expresarse y sacar algo, digamos, algo claro, algo limpio de las ideas del conjunto de diversidad de pensamiento de las personas que integran. La ley de emergencia nacional para los campesinos. Socialización del equipo jurídico, cómo van las causas que más se están moviendo en estos tiempos por centrales, por los distintos juzgados. No es un modelo donde las decisiones se aprueban con votos, sino por consenso. Se discute y se va por consenso. No lleva más tiempo, pero nos da mejor resultado. ¿Cuál es el funcionamiento de la policía rural? ¿Proyecto de ley? No, no, no es, pero no es lo mismo. Proyecto de ley para frenar los desalojos en toda Argentina. ¿Proyecto de ley? Hay compañeros de la organización que quieren armar unas piezas ahí en la casa para que vayan a estudiar chicos del movimiento. Y después lo otro, poder comprar algunas cosas que nos hacen falta para mejorar unos equipamientos de las radios, de las cuatro. Así que nosotros como secretario de comunicación traemos al plenario porque no hemos podido cerrar ese tema. El tema del papelógrafo, el tema de que se va anotando, las cuestiones estas es para volcar después en un acta, ¿no? Que en un acta donde los compañeros de comunicación están trabajando en el tema de recopilar todo aquello que se va hablando para que no se pierda nada. Y esto permite que los compañeros puedan ir haciendo una gimnasia o una práctica porque eso hace la historia del movimiento, ¿no? Eso hace una cuestión de historia del movimiento y también sirve como un material de formación para las próximas generaciones que vienen. Para tener el poder de incidir políticamente en asuntos que vayan en la defensa de la vida. Hay que ser un poco loco para alargarse esto, pero cuando existe la esperanza de que los sueños algún día se convierten en realidad, entonces es una esperanza y una grandeza y un valor de un campesino, digamos, de gente que le gusta soñar. Campesino, digamos, de gente que le gusta soñar. La utopía no es algo que no se puede lograr. Es algo que si uno la apuesta, digamos, lo va a ir logrando, con mucha dificultad, pero que en definitiva, digamos, se convierte en algún momento, digamos, en realidad. Con entender la técnica de que tenés un material que impide el paso de pintura y permite el paso de pintura, en cuanto entendés eso, ya está. Digamos, es muy fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera en su casa y es muy barato. Por eso elegimos hacerlo. Es bastante romántico el asunto, ¿no? Es salir y soltar una pieza. ¿Y la pieza por ahí dura 15 minutos porque al vecino no le gustó y lo tapó? ¿O por ahí duras cuatro años? Cuatro años. Cuatro años. Y lo que nos gusta mucho en el mundo en general es que, más allá de lo que vos pintes, ya estar pintándolo sin permiso en la calle, ya estás haciendo como un statement político. Estás haciendo como un statement político. Un statement político. Un político. La teta. Lo que tiene valor es la pieza, no quien la hizo. Lo importante no es que a mí se me ocurrió eso y te lo comuniqué a vos porque yo soy tan grosso que esté compartiendo mis ideas. Lo importante es que la idea, que esté. El nene va llevando como si fuese un barrilete. Ahora vamos a hacer el hilo. Es difícil que uno pueda hacer llegar su mensaje exactamente como uno quiere que el otro lo reciba. O sea, uno emite un mensaje y el otro va a interpretar de ese mensaje determinadas cosas. Lo más perfecto que podemos tratar de lograr es que los canales sean los más libres que digamos que podamos. Entonces, que lo que yo quiera decir salga libremente. O bueno, que el otro interprete. ¿Sabes que el solo ya no se escribe más con acento, no? Solo, solamente. Ya no se escribe con acento. ¿Ah, no? No. ¿Y cómo vas a ver si solo le pido a Dios es de yo en mi soledad o yo únicamente? No se le molesta por esas cosas y ya no. No se le molesta por esas cosas y ya no. Es interesante que hay todo un recorrido, unas tradiciones utópicas que parecen pertenecer exclusivamente al baúl de los recuerdos simpáticos, coloridos, folclóricos. Folclóricos diría yo. Sí, sí, folclóricos. Pero que nada tienen que ver con nuestro presente. Es decir, es un tipo de locos lindos cuya belleza tiene interés puramente estético. Pero yo me pregunto si es una cuestión puramente casual y azarosa o es en cierta medida deliberada. Por lo menos no es inocente, ¿no? Esa especie de apropiación del concepto de utopía. La utopía es algo como delirante. Esas cosas que nunca tuvieron lugar, que nunca se llegaron a concretar. Por eso me parece a mí que es tan importante lo de pelear por el concepto. Lo de resignificar el concepto, lo de contar la experiencia de otra manera para poder apropiarnos de ese concepto porque no tenemos otro. Me preguntaba hasta qué punto somos responsables en cierta medida los que investigamos sobre el tema de utopías por esa falta de transmisión. Igual es que escribimos de una manera que en lugar de facilitar la transmisión de esas experiencias o la circulación de la memoria lo que hace es coartarla. Y yo creo que algo de eso hay porque hay una estructura común en todos los relatos de utopía. Esa estructura que genera fascinación. Sí. La fascinación es un sentimiento muy particular que no permite que te apropies. Sí, paralizado. Paralizado. Y además es una relación muy contemplativa. Es decir, es una cosa que la tenés como un cuadro en la casa es que lo ves cada tanto porque te gustan mucho los colores, pero no es algo que te invade la vida ni mucho menos. O de la que te puedas apropiar o lo que puedas criticar y hacer lo tuyo. Y yo creo que tiene que ver con la forma de contar. Tiene que ver con la forma de contar. Fascinación. Falta de transmisión. Una relación muy contemplativa. Tiene que ver con la forma de contar. De la cual se terminan esmerilando todas las aristas políticas. Falta de transmisión. Si no tenemos vocabulario, si no tenemos palabras para poder nombrar lo que nos tenemos que imaginar, no vamos a imaginar. Entonces, me parece que parte de la idea de contar las experiencias de la utopía es crear ese vocabulario. De lo que se hizo, no se hizo, de los problemas que hubo, de lo que se imaginaron. Porque es la única manera de poder imaginarse cosas nuevas. Sí, sí. Lo interesante es el ejercicio de apropiarse de lo que hicieron otros, de traicionarlo, dirías vos. Sí, sí, traicionarlo, claro. De hacer lo que se me cante con ese pasado. Es decir, no una relación solemne con las utopías pasadas, sino filtrarlas, ponerlas en un tamiz, en un colador y ver con qué me quedo de eso. Sobre todo yo creo que lo que se transmite no es una forma de vida, sino que se transmite la idea de la posibilidad de otras formas de vida. Lo que se transmite en realidad es el entusiasmo. El entusiasmo. El entusiasmo. El entusiasmo. ¡Suscríbete al canal! Somos iconoclasistas, Pablo y Julia. Somos comunicadores, Pablo es también diseñador gráfico y artista. La idea general del trabajo es elaborar recursos gráficos de libre circulación para la comunicación de distintas agrupaciones, movimientos sociales, asambleas, grupos y todo aquel que se siente interpelado a utilizar algún material de manera libre y poder activarlo en su propio espacio. La comunicación en este momento pasa fuertemente por el tema de la imagen pero lo que prima ahora es como una imagen muy mercantilizada y nuestra idea es retomar la idea de laburar sobre imágenes que sabemos que causa un impacto y un shock en el espectador pero para activar otro tipo de mensajes, de pensamientos, de ideas. Mientras de ideas. Los más jóvenes que lo están viendo de otro lado saben que comunican porque ellos entraron quizás a la militancia a través de las imágenes desde el póster del Che o la remera del Che hasta un disco o sea la cultura popular como a muchos de nosotros nos fue introduciendo en la política a partir de la cultura popular y quizás no de una cuestión tan fuerte de clase. y también de la política de la cotidianeidad de lo que tiene que ver con el día a día de las elecciones que cada uno hace y cómo de esa manera va construyendo o no el mundo en el que está habitando. Los mapeos salen de una coincidencia ya estábamos en la estación Darío y Maxi un 26 de junio, ahora tres años atrás y un geógrafo mendocino, Pedro Mazonet nos dice, che, ¿ustedes qué hacen mapa? ¿por qué no inventan algo? porque nosotros no nos juntamos los geógrafos, los estudiantes de geografía se juntan una vez al año y ya se encuentran, las 200 personas bien importantes y se están politizando. Le inventamos esta herramienta y la empezamos a experimentar nosotros y nos dimos cuenta que teníamos una herramienta bárbara para armar grupos para empezar a discutir y empezar a aprender para después poder comunicar. Sí, generalmente los viajes surgen de una invitación previa y bueno, se hace como una charla introductoria de por qué trabajar con mapas y de qué nos puede servir a nosotros. Partimos también de que los mapas no son una construcción solamente de los geógrafos y del poder sino puede ser una construcción de cualquiera, cualquiera puede empezar a crear su mapa y empezar a crear su propia estrategia y poder visualizar como elevándose poder visualizar las problemáticas y tratar de ir logrando uniones. Todos podemos hablar sobre nuestro territorio sin tener ningún tipo de conocimiento especializado en información sino decir, bueno, a ver qué es lo que pasa en mi barrio qué me molesta no sé, acá hay contaminación acá hay basura o acá hay una comisaría que mató a dos pibes el fin de semana pasado bueno, ir señalizando como todo ese tipo de cosas encontrando conexiones también entre los distintos aspectos pero también señalando digamos las resistencias digamos las resistencias realmente la forma en que cada grupo va construyendo el relato colectivo sobre ese territorio es como súper variada porque cada uno va a hacer hincapié en cosas diferentes ¿no? de acuerdo a cómo se vaya socializando la información este mapa salió hablando con la gente estábamos viajando por el interior haciendo los mapeos y empezaron a decir porque el cordobazo nació acá se empezaron a decir los correntinos y en cambio y los de resistencia dijeron no, nació acá en el comedor en el comedor de la universidad de resistencia pasa corriente bueno, pasa Rosario a Córdoba entonces dijimos bueno, ¿por qué no hacemos una genealogía de cómo fue el cordobazo? la idea del árbol era retomar todos estos casos para poder construir no solo una genealogía sino una continuidad de la lucha una continuidad de la lucha y bueno, hay una parte de raíces el tronco grande que es el cordobazo porque fue el hecho más rupturista que provoca la caída de Unganía y después dos líneas tres ramas grandes en realidad la que es la vecinal la que es la más obrera la más trabajadora y una de la resistencia armada que es la que queda trunca a partir de la dictadura o sea, hay toda una línea toda una bola de nieve que lo que pasa es que uno por ahí es muy difícil para sentarse a pensar en eso por ahí una imagen que lo muestre uno empieza ahí a conectar y a ver y bueno y creo que todo esto de las cartografías que nosotros elaboramos tienen que ver con eso con recomponer un poco la fragmentación del mundo que va instaurando el capitalismo el capitalismo no lo pensamos para una organización para nada obviamente tenemos mucha más contención cuando trabajamos con un centro de estudiantes universitarios o con un grupo de educación popular obviamente tenemos más condiciones y nos sentimos más cómodos pero obviamente tratamos de abrirlo ¿no? y... sí la apuesta es a poder construir con otros y otras o sea, la comunicación me parece que pasa por eso de ir construyendo como estos nuevos mundos de sentidos y también de prácticas y bueno y la manera nuestra de participar en esa construcción es a partir de la elaboración de estos recursos y de la liberación también de hoy la comunicación perfecta no sé la verdad me cate comunicaciones utópicas todas las mañanas sueñan con lo mismo desde el punto de vista eléctrico es cuando no hay ruido un internet gratis y lo ideal sería a través de los de los signos y de los íconos telepatía amigo cel tache contacto que no puedas mentir que el otro sepa lo que estás pensando la mía es la música personal y vía web internet y lo escrito también yo creo que a pesar de que hoy por hoy creemos que a través del internet o de los medios de comunicación visual la escritura se pierde yo creo que no que ningún medio de comunicación muere a partir de la aparición de uno nuevo una comunicación ideal es una utopía una utopía una utopía una utopía una utopía una utopía esa palabra por lo menos a mí en lo personal me queda bastante grande pero a ver qué estoy pensando yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia utopía es un pensamiento que se lleva a la concreción una ilusión un sueño un sueño a alcanzar y algún día algún día la utopía es lo que nos mantiene vivos la utopía es algo que se puede realizar creo que son muchas cosas al mismo tiempo algo a lo que se apunta no se llega se va cambiando si se llega a lo que se quiso habrá una utopía nueva a ver si me salen me ponen un poco nervioso porque no sé de qué provienen y de dónde me están enfocando ¿viste? entonces tengo cuenta me ponen un poco nervioso Gracias por ver el video.